Bienvenidos a un nuevo video de Noticias AC Milan, la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papucho le encanta progresifar a ustedes y hoy tenemos un nuevo video como siempre muy lleno de información sobre nuestro equipo razonero, el AC Milan, por lo cual comencemos con todo este video. Arranquemos con todo, como siempre, Jando, ya se la hay gente que ayuda un montón a que el video siga siendo importante y relevante y también recordar suscribirse al nuevo canal que se llama Pirlo Plain, donde subiré noticias de todos los equipos del mundo del fútbol y arrancamos con la información, tenemos el tema de Peregrini y su ausencia en la lista de Champions y también en el posible partido ya de Milan Lazio, donde tampoco va a ser tomado en cuenta para ser el 9 que reemplace a Giroud por el tema del virus y a Ibra porque no está al 100%. ¿Por qué ha pasado esto? Pues me he informado y al parecer es porque la directiva y también Pioli no quieren quemar al jugador, no quieren como que ponerlo ya en un ambiente, en un escenario, en una presión de un momento a otro que a lo mejor aún no le toque recibir. ¿Por qué? Porque puede pasar esto tranquilamente, que el jugador juegue este partido, lo juegue mal y ya lo quemen un poco, le comiencen a pedir más rendimiento, le comienza la afición también a agarrar un poco de maña como le ha pasado al mismo Castillejo y a todos estos, por lo cual el Milan quiere ir lento con los jóvenes como también fue lento en su vida con Tonari o con Calabria, por lo cual esta es más o menos la explicación que he encontrado y bueno, tiene sentido, creo que al final Peregrini es un jugador bastante joven y que tiene mucho todavía por mejorar y demostrar y también pues viene de lesiones, tampoco está al 100% por lo que me he informado, lo cual tiene sentido que no sea la principal opción y ya también he estado leyendo que al parecer Rebic será el 9 principal que juegue con Dalasio si Ibra o Giroud no vuelven para ese partido. El director deportivo del Hertha de Berlín confirmó lo que nos llegó el último día de mercado, desinformación que se puede ir al equipo alemán pero que ellos cuentan que pues no obtuvieron el tiempo para hacerlo, ya que se interesaron pues el mismo día por el jugador que vieron que era posible y que estaba en el mercado y pues lo intentaron hasta el último momento pero el tiempo no le dio para poder cerrar la operación y pues quedaron bastante tristes por esto y bueno, pues ha sido bueno para las dos partes, pues también creo que el Hertha de Berlín era un buen equipo para Castillejo que aparte estaba en la Bundesliga. Y con el tema de Castillejo tenemos información actual, la bomba que les solté antes, pero bueno, también lo pongo aquí para la gente que no vio ese video y es que al parecer el jugador Castillejo se podría ir vendido o cedido también con un ocho de compra veremos cuál será la fórmula final de unos 8 o 10 millones hacia el Cheska de Moscú, este equipo ruso que estaría interesado en este jugador y me dice, Pipo, ¿cómo puede ser posible si ya el mercado cerró? Sí, cerró para el Milan, pero para el equipo ruso sigue abierto porque cierra el 7 de este mes lo cual queda unos cuantos días para poder negociar y fichar y pues que también es posible que se vaya el español a Rusia veremos qué pasará y como decía eso les informo aquí en el canal. Mesías en su conferencia de prensa recalcó algo que ha sido debate estos días, que es donde juega pues se lo preguntaron a él como tal y él dice que él nace de extremo derecho, que es su posición donde él pues surgió pero que también puede jugar de interior o detrás del 9 o como 10 puro por lo cual creo que al final es muy utilizable en varios puestos y pues eso al final es algo bastante bueno para él porque puede jugar en el lugar que más peor y lo necesite veremos qué pasará, pero él también le dice pues que le dijo a Pioli que él puede jugar donde Pioli quiera y que pues basta que Pioli se lo pida, así que me parece muy bien, viene con mucha hambre de victoria e incluso también dijo que quiere ganar la Serie A y la Champions por lo cual esperemos que Mesías sea un Mesías en esta travesía de poder ganar y conseguir títulos. Con el tema de la baja de Olivier Giroud por el virus que todos conocemos, el 19, digamos que al parecer va a estar en 10 días de cuarentena obligatoria o sea que no es que si sí o si no, o sea lo va a hacer al 100% por como que los régimen que se siguen con este tema y luego se le hará una prueba y si sale pues negativo va a poder volver por lo cual ya se está descartando bastante su regreso para contar al Alasio está casi que ya totalmente descartado pero podría volver para el Liverpool por lo cual será lo bastante mejor posible ya que tener al francés contra el equipo de los Reds sería algo muy bueno porque aparte que ya ha jugado mucho en Premier pues también ha jugado mucho contra el Liverpool lo cual puede ser una ventaja y bueno veremos que va a pasar si llega o no, también esperemos que Zlatan se la pueda hacer en caso de que Giroud no llegue porque jugar con un 9 que no sea uno de estos dos me parece malo para el Milan ya que perdemos una carta ofensiva importante. Mario Mandzukic anuncia que se retira del mundo del fútbol y después de ser jugador a sus 35 años por lo cual un gran abrazo y felicidad a este jugador croata que por tristes motivos no fue importante en el Milan pero que más allá fue muy profesional y muy bueno con el equipo por lo cual se agradece la verdad y le deseamos lo mejor en lo que haga ahora con su vida un tipo que pues ha ganado un montón de cosas ha ganado inclusive el triplete y pues bueno se le desea lo mejor una leyenda del fútbol y sobre todo también en su país será de los mejores jugadores de su historia aquí tenemos ya la lista oficial gente con inclusive la lista B de los jugadores que van a ir a Champions League en los que ya vimos que faltan pues Pellegrini, Castillejo y Conti pues ya los motivos que hemos mencionado antes pero se las pongo aquí ya la oficial tal cual que ha salido para la gente que pues ha comentado en los videos que Pipo, Maldini está en la lista B no, Maldini está en la lista principal por lo cual va a ser convocado en los partidos normales en los partidos de la fase de grupos lo cual me parece un poco extraño porque no le dio mucho sentido dejar a gente afuera como Castillejo si es que no lo venden o a Pellegrini porque creo que están un poco más preparados o más metidos en lo que es el ritmo de este nivel de Maldini que ha sido más un jugador de primavera o de muy pocos minutos con el Milan principal a ver, con el tema Maldini gente no es que yo no confíe en Daniel o sea, Daniel si está ahí pues tiene talento y se le ve pero lo veo muy verde o sea, si ya veía verde a Brahim y que estaba rindiendo, menos mal a Maldini lo veo recontra verde por lo cual veremos qué pasará pero sí es verdad que es un buen talento pero creo que están un poco presionando los tiempos y de ya meterlo en el equipo cuando aún no sé si ha demostrado sobre todo en Serie A o en partidos donde ha jugado su verdadero nivel y es verdad, muchos me dicen Pipo pero es que ha jugado poco y bueno, será por algún motivo porque si Pioli no lo pone desde antes es porque no le tiene la confianza o no le ve el nivel todavía y jugadores que juegan poco como por ejemplo en su día Giroud cuando entraba de recambio en el Chelsea o Muriel en el Atalanta han demostrado en pocos minutos su valor por lo cual creo que las oportunidades pueden llegar todavía pero tiene que demostrar rápido para poder ser importante en Champions porque ahí en esa posición está Brahim y poco más Pablo Scaroni nuestro presidente del Milan dijo sobre el tema del estadio que está yendo muy bien y que pronto pues tendremos un nuevo proyecto lo cual me parece importante la verdad están muy enfocados estas propiedades del Milan en el tema del nuevo estadio y veremos qué pasará es un tema muy complicado gente porque salen mil noticias y siempre son diferentes veremos cuándo será algo más oficial y cuándo tendrán ya una fecha puesta para comenzar a construir el nuevo o qué pasará con San Siro una curiosidad y es que Longo informa que Riveri podría firmar por el Salernitana un jugador que para mí creo que inclusive con la guía de Castillejo posible a Rusia nos caería súper bien y a ver entiendo que la gente diría mira es un viejo tal sí pero la calidad de Riveri la demostra en la Serie A y no me recuerda muy bien ese partido que hizo contra el Milan que gana la Fiori 3 a 1 en San Siro por lo cual no sé por qué el Milan nunca piensa en jugadores así en plan que están libres y tal que aparte que son gratis pues tienen un salario no muy alto y en la clase la mantienen o sea Riveri es como un caso Ibra un tipo que es tan bueno que con la edad que tiene sigue siendo importante y crucial en partidos vamos con polémica y es que el hermano de Giyo Donnarumma el señor Antonio Donnarumma habló sobre esa pancarta que le ponen afuera de Miranello sobre su hermano y dice que pues que las amenazas que eso no existe que eso no está bien que Giyo siempre ha demostrado su amor por el Milan y por la camisa del Milan lo cual generalmente debate en las redes sociales porque obviamente la gente se le tira encima a los hermanos Donnarumma y bueno gente que se puede esperar después de todo es normal y mira un amor por el Milan pues no lo sé la verdad o sea no sé si sea un amor muy grande irte gratis del club donde creciste y donde te dio la vitrina que te convirtió en el jugador que eres actualmente y que vales lo que vales actualmente pongo por ejemplo Oliver Giroud reanudó con el Chelsea para poder sacarle un poco de dinero a su traspaso y que los Blues se llevaran algo porque no hacía algo con el Milan así si ya estaba arreglado con el PSG son las cosas que yo digo mira vamos a hablar un año pasado pero siempre algo se menciona o pasa que te hacen otra vez retomarlo y hablarlo en la actualidad tenemos esta historia de nuestros grandes Brahim Tomori y Zlatan entrenando que la pone jugador inglés y me sorprende que no esté Brahim con la selección española al menos la sub-21 o sub-23 y que tampoco hace Tomori con la mayor que me sorprende que no esté convocado entiendo que esté pues Maguire y Stones y todos estos pero creo que Ficayo tiene nivel ya para la selección principal de Inglaterra pero bueno no me importa que se siga manteniendo en el anhelo y que entrene para que esté sanito para los partidos de Champions y que esté al 100% vamos con los rumores extraños gente y es que al parecer el PSG le habría ya propuesto 50 millones en total por lo que entiendo y debería ser de salario a Kessy o sea que ya se lo quiere llevar gratis para el equipo francés y se los dije gente justamente también se ha dado esta información hoy pero sí es algo que yo ya me estaba oliendo y que ya se había mencionado antes que el PSG quería a Kessy y mira gente yo ya se los he dicho para mí que Kessy se va a ir gratis o sea no le veo chances de que renueve ojalá que me equivoque y si pase pero lo veo complicado si ya no renovó en esos encuentros que vieron que les mostré las imágenes cuando estuve en Casamira no creo que lo haga ahora pero bueno veremos que pasará lo que es verdad es que ya es muy tarde ya no hay tiempo para poderlo vender y ahí sí que critico la directiva porque creo que era lo mejor venderlo es verdad que es un jugador súper importante y lo que sea pero si va a salir gratis viendo lo que pasó con Donnarum con Hakan creo que era el perfecto ejemplo de no seguir por lo cual creo que ahora estamos a manos de Kessy y que él es el que decide si se queda o no y se renueva y se miran va a sacar algo por una posible venta si es que se va eso es lo que no me gusta pero bueno veremos que pasará y esperemos que no pase lo peor que se vaya gratis otra vez un jugador importante y aparte caro del Mino gente suscríbanse también a Pirlo Prime mi nuevo canal donde informaré de noticias diarias del mundo de fútbol estamos ya nada de ser mil subs ahí por lo cual vayan a darles mucho apoyo gente tienen el link abajo aquí en la descripción o simplemente busquen Pirlo Prime en Youtube y les saldrá que la verdad me da mucha ilusión también que me apoyen por ese canal para muchos hermosos también tenemos la victoria 3 a 0 del Italia Sub-21 de Tonali que fue el capitán y también metió tres asistencias este pues jovencito jugador del Milan que ahora está en un momento súper dulce un gran momento de nuestro Sandito Tonali vamos con los saludos para los que más siguen en mi Instagram un saludo para el señor Cartamid para Gennaro la cuca o la yusha para Guayam para Paolo para Yaren ungueo o dungueo y para Pasione Milan solo para todos ustedes y si quieres como siempre solo que hay en el canal de gente se llame en mi Instagram que es Pipo York y bueno gente eso sí como les decía se llame también en Pirlo Prime que ahí iba a estar muy activo gente me da mucha ilusión también darle fuerte 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 a ese canal y eso gente pues la verdad que fue un día bueno y malo por el tema de que pues la Tata está entrenando y todo esto que se puede ir Castillejo vendido y tal pero malo porque pues sale lo de Antonio Tonaruma a un poco hacer polémica y también pues lo de que sí que se podría ir al PSG pero bueno era lo que más o menos se podría pensar y lo que ya les había comentado gente que sí que si no renovó en su momento que tuvo las reuniones con Maldini con la directiva ¿por qué lo va a hacer ahora? si está muy lejos de lo que él pide a lo que Miran ofrece pero bueno veremos qué pasará si les quiere mucho gente Forza Mila a mañana como siempre en un nuevo video estarás aquí en Pipo Yol ¡Gracias!